Solamente vuelvo a presionar. Está grabando ahorita. Ya, está grabando. ¿Me impresiona? Ya, ok. A ver, buenas tardes. Vamos a continuar la clase. Vamos a continuar la clase con lo que nos quedamos pendiente, que era sífilis. Sífilis. En sífilis nos hemos quedado. Busca la diapositiva de sífilis. Ya, este... Esa no es... No es... Es el... Ya, a ver. Les digo que estas dos clases tienen ustedes que conocer todo lo referente a las infecciones experimentales, que son las infecciones muy importantes porque empieza justamente la etapa de la vida ni en la etapa neonatal. Y luego van a ver los tumores que también se presentan en estos niños muy pequeños. ¿No? Ya. Entonces, vamos a... a tocar un tema el día de hoy por infección de sífilis. Ustedes saben que la sífilis hoy en día en gran parte está controlada puesto que cuando se inicia apenas una lesión hoy en día ya se aplica el tratamiento a la pareja. ¿No? Para evitar que sus hijos justamente tengan esa infección que indudablemente lesiona severamente al bebé. ¿No? Es una infección que está producida por un treponema palco. Es una espiroqueta microaerófila y que esta espiroqueta vamos a ver que invade al tejido placentario. la contaminación es a través de las relaciones sexuales. Y vamos a ver que el feto en el quinto mes de festación se ve afectado. ¿No? La sífilis puede producir si es que es etapas tempranas abortos y generalmente los abortos son tardíos. O sea, apenas se da la infección no se pierde el bebé sino después de unos meses. Y luego puede ocasionar incluso muerte fetal. ¿No? Persiste hasta la infancia. Hay niños que logran vivir pero cuando viven tienen una serie de alteraciones que nacen ellos en su cuerpo. La siguiente. Entonces, vamos a ver que puede ser que si es que el niño nace va a presentar un exatema difuso. O sea, muchas lesiones en la piel. ¿Ya? Como si tuviera un sarampión. ¿Ya? Luego va a haber descalmación de la piel. El epiterio se descama. Generalmente va a ser de las plantas de los pies y de las palmas de las manos. Y también puede ser de la región perioral o de la región perianal. ¿Ya? Ustedes saben que además la sífilis tiene tres etapas. La primaria, secundaria y terciaria. Hay una periostitis y una osteocondritis ¿no? que afectan a los huesos del bebé. Y vamos a ver que sus piernitas generalmente se dicen que tienen huesos en sable. Los huesos son delgaditos pero son así como sable, medios curvos. ¿No? El hígado tiene fibrosis y vamos a ver que generalmente implica lóbulos ¿no? y ahí la célula hepática en forma de nidos. ¿no? Luego vamos a ver que el pulmón va a presentar fibrosis y luego puede haber una variedad tardía donde nacen los niñitos con los dientes de Hutchinson y queratitis en los ojitos. Así como también puede haber sordera porque se lesiona el octavo pal craneal. ¿Ya? La siguiente. Entonces miren esas lesiones escamativas ¿no? en la planta de sus piecitos de este bebé ¿no? y miren su estantema tiene así ¿no? lesiones noteadas rojizas ¿no? en el cuerpo. Eso es lo que presenta un niño con síndrome. ¿Ya? La siguiente. Ahora, una infección por estetococo betemolítico que es otra infección también que presenta a los bebés. este estetococo del grupo B tenemos también denominado estetococo salaventae tiene nueve serotipos. ¿no? La infección es previa al parto o durante el parto. Por eso se dice y se hace tanto tanto hincapié en el lavado de manos porque el lavado de manos es para todos y también para los médicos que van a atender a una señora gestante sabemos muy bien que se ponen guantes hoy en día hasta los guantes tenemos que desinfectarlos y cuidarlos porque muchas veces nos venden a veces guantes en mala calidad. Entonces tenemos que tener cuidado porque cualquier germen inmediatamente va a contaminar la zona del canal de parto que es la vagina y por lo tanto por ahí va a pasar el bebé y el bebé cuando nace y todos ustedes cuando han nacido deglutimos parte del líquido amniótico que es el líquido donde está nadando el bebé. ¿No? Luego es parte de la flora gastrointestinal o geniturinaria o sea ese germen realmente está presente así como el estampiococcus también el gría del estiel el... ¿cómo se llama esto? algunos de los... de las bacterias que tenemos como la Echerichia coli que está presente en las heces y todos la tienen normalmente lo importante cuántas colonias de Echerichia existen ahí es lo patológico. ¿No? Entonces este... este tococo también va a estar en el tubo gastrointestinal o geniturinario pero lo que importa es la cantidad y lo... ustedes saben que cuando una mujer está gestando indudablemente su semejante barriga la impide muchas veces del aseo ¿no? y cuando está en el momento del trabajo de parto los médicos decimos hay que ver si está la dilatación por eso que hoy en día se dice no muchos tactos vaginales porque si estamos midiendo para que si va a salir el bebé o no y hacemos muchos la paciente se con el camino. ¿No? Entonces la incidencia es de uno a cuatro cada mil. la siguiente entonces ¿qué es lo que vamos a encontrar? podemos encontrar en la madre que haga una coriandemitis o una infección del tracto urinario porque es la zona cercana al canal de parto. Luego de recién nacido vamos a ver que puede haber distrés respiratorio o sea, dificultad lo primero que se lesione en un bebé recién nacido va a ser el sistema respiratorio. Ustedes saben que todos han estado metidos dentro del útero de su mamá y al momento que nace ¿qué hace un bebé? ¿Qué hace un bebé cuando nace? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hace un bebé? Lo primero que hace llora cuando nace ¿no es cierto? ¿Quién no ha llorado? Todos han llorado y el que no ha llorado está muerto. ¿No es cierto? Todos cuando nacen lloran. Pero cuando lloran el primer llanto significa que se abren los pulmones del recién nacido a la vida externa y es como cuando un paracallista abre su paraguas y no se sabe que cuando se abre no se va a morir igualito nos ocurre a nosotros cuando salimos de la vida intrauterina a la vida extrauterina. ¿Ya? Entonces vamos a ver que las pruebas de diagnóstico para ver si esta este niñito que ha nacido tiene una infección por estetococco. Lo podemos hallar en el líquido sobre lo requirio lo podemos hallar en la orina o lo podemos hacer un cultivo. Entonces, esas son realmente las pruebas de diagnóstico para ver si tiene hecha dicha. Es decir, viene estetococco ve de morir. Siguiente. Luego vamos a hablar de la rubiola. Como ustedes saben hoy en día la rubiola a Dios gracias ya se vacuna a todas las mujeres. Generalmente desde la etapa del último año de colegio empiezan las vacunas porque sabemos que en cualquier momento la mujer puede embarazar pero ya la estamos protegiendo que su hijo no tenga rubiola. ¿No? Entonces, se dice que la rubiola ¿cómo se descubrió? Porque hubo una epidemia en Australia ¿no? Según Gref en 1942 encontró la asociación entre rubiola y las mujeres embarazadas. Entonces, en esos embarazos tempranos encontró que había defectos congénitos en los ojos y en el corazón. Entonces, dentro de esos dos primeros meses dijo ¿qué está pasando? y empezó a hacer un seguimiento y ahí es como él descubre que la rubiola se asocia a malformaciones en el recién nacido. ¿no? o en el bebé que se está formando. Entonces, los defectos que encontraban también en la oreja se presentan cuando la infección se introduce al cuarto mes de embarazo. ¿No? En la parte infección sobre este virus del ARN y de las aspiratorialidades lo de virus vamos a ver que la puerta de ingreso es la vía respiratoria ¿no? y se disemina por vía linfática y por vía sanguínea. ¿No? ¿Qué va a producir? Un salpullido macular. Un salpullido que debe y tiene fase este salpullido. ¿No? Entonces, y es mejor que a una persona le dé si es que le da la rubiola y no se ha vacunado que le dé de pequeño que le dé de grande. ¿No? La siguiente. Mejor que le dé bebito, ¿no? Yo les digo por propia experiencia. A mí me dio la rubiola hace siete años y me dio la varicela cuando estuve en el serum porque nunca me había dado en chiquita nadie. Yo dije, ya no me va a dar y sí, a pesar que yo no sea en pediatría y cotortia, nunca. Pero cuando estaba en el serum me dio peor que cualquier de mí. Igual y, ¿no? Así que por eso uno tiene que cuidarse. Miren, o la mamá no cuida tanto uno que de chiquito no le da y de grande le da todo. Mira, el periodo de incubación es de 16 a 18 días. Luego tenemos que qué es lo que va a presentar. Fiebre, cefalea, anorexia. Vamos a ver que va a afectarse justamente las mucosas confundivitis, parigitis, va a haber tos, adenomegalia, o sea, crecimiento de los ganglios linfáticos, ¿no? Va a haber esta fase de erupción va a durar, la erupción dura uno a cinco días en que empiezan a salir todos los los exantemas, ¿no? de la rubiola y ocasiona picazón, por eso es pruriginosa. La gente se rascan, los velitos se rascan, ¿no? Puede asociarse a dolores articulares, ¿no? y artritis de cinco a diez días que generalmente un poco el bebé lo siente. A quienes más le dan traves y artritis es a los adultos. Las complicaciones, trombocitopenia, encefalitis que va a producir de dos a cuatro días de presentarse la erupción, ¿ya? La siguiente. Miren esta chiquita, miren a ver cómo le ha salido, ¿no? Cubricito, miren a ver todas sus lesiones ahí su exantema y luego se produce, al comienzo son rojizas y luego se produce una erupción y luego se empiezan a secar y se ponen unas costritas, ¿no? cuando ya empieza la seca, como dicen todas las mamás, empieza la sembrada, después, como que se, empiezan las ampollitas y después la seca, ¿no? Las costritas, ahí está, y cuando ya llegan las costritas es porque ese niño está terminando su fase de, de, de bubión, ¿no? La siguiente. Miren aquí también otro bebé, miren cómo está que es el tema, su carita, sus bracitos, aquí también otro, Entonces, tenemos mucho que cuidar, ¿por qué? Porque se pueden también lesionar los ojitos, la nariz, todas las mucosas, ¿ya? La siguiente. Entonces, esta erupción, cuando la erupción está cansada, que sí se, esa erupción se demora mucho, vamos a ver que también puede afectar incluso a los dientes, a normalidades que va a haber en el esmalte de los dientes. El esmalte es el blanquecino que brilla en nuestros dientes, ¿no? La microcefalia, cabeza pequeñita, enfermedades cardianas, que también pueden presentarse o también se pueden aparecer enfermedades o defectos en los ojos y en las orejas. Y lo característico de muchos niñitos que hemos visto que han fallecido por estuviola es con catarata. La catarata se presenta en estos dientes porque lesiona en el segundo mes del embarazo de los ojitos, ¿ya? Tenemos las anormalidades en las orejas también pueden ser contraídas pero generalmente a partir, a fines del segundo mes al tercer mes, ¿no? Bien. La siguiente. El periodo embrionario, el periodo embrionario es una incidencia de un 75% de que este enfermer, de que la mamá esté yendo a una enfermedad congénita. ¿Ya? Las lesiones en el corazón van a ser en el ductus arterioso, el senosis de las ramas de la arteria pulmonar o también puede ser a nivel de las válvulas pulmonares, ¿no? O aórticas y puede haber defectos en el septum interventricular o atrial, ¿no? Luego tenemos que en la microscopía ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Cuando vemos un corte estológico de los órganos de estos bebés, por ejemplo, en las secciones de las arterias pulmonares vamos a ver que van a estar estenóticas, o sea, se va a estrechar la luz, revelan proliferación de la zona intimal, ¿no? Va a haber alteraciones fibromusculares con elastosis y fibrosis en estos, en el corazón también ocurren lesiones como también vamos a encontrar una hepatitis neolatal, ¿no? Producida justamente por el virus, ¿no? Puede haber colestasis, atrecia biliar, ¿no? Pero, quizá eso cuando ya el niño es un grito más jovencito. La siguiente. Luego tenemos la cirrosis la cirrosis o necrótica que también se puede observar en algunos niños por ruido. Alrededor del 20% de los sobrevivientes sencillos, los que logran vivir, ¿no? y no se mueren, tenemos que desarrollar diabetes mielito. La rubiola congénita generalmente produce, depende por eso, lo importante es la etapa en la que la mamá se contamina, que es al comienzo de su embarazo, a la mitad de su embarazo o al final de su embarazo, ¿no? Cuando es muy temprano va a producir abortos, pero supongamos que el bebé tiene más de 20 semanas, ya está totalmente formado, ahí van a ser otras lesiones, por eso las lesiones van a aparecer conforme el desarrollo del bebé. La siguiente. Entonces miren, hay manifestaciones que pueden ser transitorias, hay manifestaciones que pueden ser permanentes y hay manifestaciones que pueden ser tardías en la infección por el bebé. Entonces, cuando son transitorias, puede tener alteraciones en hígado y en vaso, hepatitis, estrenomegalia, cúlcula trompocitopénica, adenomegalias, vamos a ver que puede haber neumonía, diarrea, miocarditis o benignoencefalitis. una de ellas es esta. Luego tenemos que las manifestaciones permanentes, aquí vamos a ver que hay justamente los defectos en los órganos, ¿no? Cardiopatías, como el bruto arterioso, como esto, estenosis de la vida pulmonar, de la comunicación interventibular y atrial, también tetralogía de Faló, retinopatía, tatarata, mitoctalnia, glaucoma y sordera. Y en las manifestaciones tardías, en el desarrollo vamos a ver que la sordera, el niño puede nacer con cierta sordera, pero esta sordera va siendo progresiva, ¿no? Puede tener diabetes, hipotiroidismo, hipotiroidismo, daño del sistema nervioso o daño del sistema ocular. Siguiente. También, otra infección en la cito-medalucos. Teníamos, que esta es una infección muy común, bien, es una, este, infección con topolitis en diferentes países del mundo, ¿no? Se desarrolla en las grandes ciudades generalmente y su incidencia es del 0.15 a 2%, ¿no? Su prevalencia en malformaciones congénitas mayores es de un 3%. De 12 a 25% de estas malformaciones congénitas son defectos, ¿no? Que, uno de ellos es el síndrome de Down. La siguiente. Bueno, como ustedes saben, los niños Down son bastante fáciles de poderse contaminar porque su sistema inmunológico está detrimido. Luego, tenemos que se presenta infecciones como neumonía, ¿no? Y pueden tener secuelas neurológicas. Las anormalidades son variables que, de acuerdo a la severidad, nosotros en el hospital tenemos muchos niños que son constantemente hospitalizados pero por problemas respiratorios, ¿no? afectados y cuando hacemos los análisis sí tomen a los niños, ¿no? Entonces, infecciones en el embarazo resultarán generalmente como una incidencia de un 65% de una anomalía que puede estar en el ojo, la pérdida auditiva o también pueden tener incapacidad para el aprendizaje, ¿no? Tenemos que el 22 al 65% de niños, ¿no? con síntomas son sintomáticos, ¿no? y que tenían alguna pérdida auditiva en un neuro sensorial realmente a nivel nervioso, ¿no? Vamos a ver que generalmente esta infección encontraste con otros niños que quizá tienen una infección pero que no tienen mucha sintomatología, ¿no? al siguiente. Entonces, vamos a ver que el síntoma también ocasiona hepatitis, menigoencefalitis, neumonitis, retraso del crecimiento intrauterino. Entonces, bebés que nacen muy pequeñitos, no crecen. Menigoencefalitis realmente se va a lesionar tanto tanto las menigas como el cerebro, las dos, ¿no? y van a producir necrosis y esta lesión produce que el cerebro no pueda desarrollar por lo tanto tiene una cabeza pequeña para tener microcefalia y calcificación para ventricular. retraso mental sordera, solamente un grupo tiene práctica, por favor, para que pueda ser solamente un grupo. Ya. El grupo del Dr. Baste, por favor, que salga, solamente el grupo del Dr. Baste. A ver, sordera, y tenemos que tienen déficit y motólogo. Luego, va a haber atrofia óptica y corioretinitis en los ojos. Puede haber también trombocitopenia y hepatofenis en plenomegalia y realmente una anemia hemolítica. La siguiente. Miren, este es un fragmento de pulmón, ¿no? Usted tiene lesiones, ¿no? Así, se forman modulaciones, ¿no? Y cuando nosotros hacemos un corte y, este, hacemos una tensión, encontramos el citomerole que es característico en las, este, láminas histológicas y hoy en día también tenemos marcadores específicos para el citomeroleovirus. La siguiente. Miren, este es el citomeroleovirus. Realmente es una, es un núcleo bastante grande y tiene una, siempre una imagen ya vesiculosa alrededor, ¿no? Como si fuera una vacuola y es, por eso es fácilmente identificado porque es más, más grande que un leucocito, ¿no? La siguiente. El herpes. El herpes también tenemos que, hay dos tipos de herpes, ya hemos dicho, el herpes tipo 1 y el tipo 2. El herpes tipo 1, ya hemos dicho que, generalmente, es el que se presenta en una cosa labial, ¿no? o perioral. En cambio, el herpes tipo 2, es el que está, generalmente, la contaminación es, por vía sexual y generalmente, afecta por eso al recién nacido, como por una enfermedad congénita en la etapa perinatal. La incidencia es de 3 a 13 niños por cada 1.000, 100.000. y tenemos, que este, este, herpes también, se transmite por vía transversal. Yo les decía que, antes, nos decían, que muchos de estos virus, o bacterias, no pasaban la manera transversal. Hoy en día, se sabe que sí. Entonces, tenemos, que, se puede contaminar, por el canal del parto, como también, postparto. Porque hay un contacto directo, probablemente. La observación, cuando ya el bebé nace, generalmente, hasta los 2 o 3 semanas. De nacido, de si nos vamos dando cuenta, que ese bebé tiene complicaciones. ¿Qué siente? Miren, este es un herpes. Tiene, sale como una vesícula, pero al mismo tiempo, no tiene, no tiene, como la, la infección colateria, tiene pus. Esta no, tiene un líquido. Por eso, que hacemos un test de sang, para identificar, y este, esta siempre. Porque, hacemos, ¿qué hacemos? Pinchamos una ampollita, y extraemos el líquido. Y luego, hacemos, una coloración, y encontramos, ¿no? Que se le hace. Entonces, miren aquí, miren acá. Como unas ampollitas, que tienen líquido. Este herpes, no solamente, afectan a los bebés, ese herpes, también lo tienen los adultos. Y, generalmente, la gran mayoría de adultos, lo tienen, se infectan, pero, cada vez que se infectan, o sea, se producen, no se liberan del herpes. Lo que se hace, es que, el sistema inmunológico, se mejora. Pero, en cualquier otro periodo, que el ser humano, está inmunodeprimido, o está muy triste, nuevamente, aparece ese herpes. Por eso, es que tenemos que librarnos, de las infecciones virales. Porque, las infecciones virales, no desaparecen. Ya se infectaron, de por vida. Solo, se atenúan. Por eso, los americanos, tienen tanto cuidado, con las infecciones. El control de las infecciones. Porque, sabemos, hoy en día, que son seres vivientes. Igualito, que la esencia coli. Se esconde, en órganos, y aparece, y por eso, que la persona tiene, una infección, pasado tres, o cuatro meses, otra infección. Porque, no se ha muerto. Si no, lo ha continuado. Nada más. La siguiente. Las alteraciones neurológicas, que produce también, el herpes. Luego, tenemos alteraciones oculares. ¿No? Neumonitis. Hepatitis. Convulsión. ¿No? Y puede ocasionar mortalidad, en el recién nacido. En las personas adultas, generalmente, donde se presenta el herpes, hay dolor, porque afecta, netamente, el sistema nervioso. Y se afecta, un nerviecito. Si es del brazo, porque puede haber herpes en el brazo, herpes en el abdomen, pero cuando, si alguno le padece, algún momento, van a ver que es, bien doloroso. Bien doloroso. El diagnóstico, es mediante cultivo. ¿No? Como yo les dije, se busca, se hace el test de SAM, para identificar, y luego se da, el tratamiento con el aciclovir. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Células multinucleadas. ¿No? Con inclusiones. En la inmunofluorescencia, puede hacerse, o también, por el ISA, en el laboratorio. Y también, se puede ver, por micropia electrónica, y por PCA. La siguiente. Pues miren, estas son las lesiones por herpes, generalmente, son grandes, y que tienen múltiples núcleos. ¿No? Medios vesiculosos. Así. Eso es lo característico, del herpes. ¿No? La siguiente. La hepatitis. Si una mujer infecta con hepatitis, su bebé también le va a dar hepatitis. ¿No? El portador crónico, de hepatitis, vamos a ver, que va a tener esto, esta infección, seis meses después. ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre? El 90% de esos casos, los niños, van a estar infectados. Por una transmisión, vertical, madre a hijo. Luego tenemos, que el portador crónico, tiene alto riesgo, de padecer esta enfermedad hepática, crónica, e ir incluso a la cirrosis, de la hepatitis crónica activa. Como ya le dijimos, la hepatitis, puede ser crónica, activa, o no. ¿No? Entonces, la activa, en la que se, constantemente, va a volver, a vecindar. ¿No? Se puede llevar, también, al hepatocarcinoma, algunas veces. ¿No? La siguiente. El 50% de estas mujeres, que están embarazadas, no reconocen, realmente, los factores de riesgo, de esta infección, por hepatitis, por virus B, por D, ¿no? Entonces, la infección perinatal, vamos a ver, que puede ser prevenida, en el 95% de niños. ¿Miren? Tenemos que las madres, deben de estar, en constante, tropilaxis, para evitar, que se vuelva, a presentar, esta enfermedad. Ok. Esta forma, que pase, de una pasiva, a una activa. ¿No? Con el uso, de una gama globulina, específica, y una vacuna. La siguiente. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, vemos que empieza, cuando nosotros vemos, en cualquier persona, lo primero que miramos, ¿qué son? Las escleras, porque se ponen entericas. Y cuando hay entericia, la primera opción, es hepatitis. Y si no es hepatitis, busquemos otra, otro diagnóstico de evidencia. ¿No? Siguiente. Por hepatitis C. Por hepatitis C, también es de virus. Vamos a ver, que es de la familia. Blasley virus, y tenemos que, este, generalmente, también produce, alguna lesión crónica, en el hígado. ¿No? Y también nos puede llevar, a la cirrosis hepática, y a la hepatocasia. Entonces, tenemos que descuidarnos, de la infección por hepatitis B, como la infección del hepatitis C. ¿No? Los dos tipos, los dos tipos de pacientes. Que, generalmente, si lo tiene la madre, va a contaminar a su bebé. Entonces, este paciente va a terminar, pues, realmente, en un tratamiento y un cuidado, pero con un gran riesgo, de perder que su bebé, pueda perder la vida. ¿No? Entonces, apretan sus mucosas, ¿No? Se presenta, en algunas personas, que no tienen mucho cuidado, muchas veces con la salud. Sabemos que una mujer, cuando está en infección, tiene que cuidar mucho, porque está protegiendo, la salud de su bebé. ¿No? Siguiente. 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 ¿Sí? Entonces, la torsoplasmosis. La torsoplasmosis, tenemos que es una infección, también, que se produce, y ya hemos dicho, que se infecta accidentalmente por el gato. ¿No? Porque, generalmente, es un protozop, que está presente, en los gatitos. ¿No? Los gatos, desechan unos huevecillos, en las heces, y generalmente, las chicas, son las mujeres, que están las que más, acariñan a los gatitos. ¿No? Y están con ellas. Y así sea, una jovencita, ya la va a lesionar, y cuando ella quiera tener sus hijos, no va a poder, también, deparecer. ¿No? La reproducción, sexual, solo tiene lugar, en el epitelio intestinal del gato. Y vamos a ver, que el tubo digestivo, de este torsoplasma goni, se extiende, ¿No? Y penetra, a cualquier tipo de células, del huésped, o sea, del lado de la persona. ¿No? La prima infección, se realiza, en el tracto gastrointestinal. ¿No? En el primer mes del embarazo, se produce una diseminación, parasitemias, en el reinés. Y se va a producir, en un 25% de efectos, van a morir. ¿No? El torsoplasma, pasa a la madera traslacentaria, destruye el tejido cardíaco, el cerebro, el pulmón, los ojos, ¿No? Produce colorectinitis, ceguera, ¿No? Y están asociados, muchas veces, también, en otros pacientes, a sida, y a enfermedades. Muchas mujeres, las que nosotros recibimos, ya en el hospital, nosotros que atendemos, a muchos restantes, tenemos muchas mujeres, porque, van, justamente, preocupadas, porque ya pierden, dos o tres embarazos, y cuando se, hace el estudio, algunas veces, es por toxoplasmosis, ¿No? y a veces, ella dice, yo ahora tengo 30 años, pero yo tenía gatitos, cuando tenía 15 años, y ella, pues igualito, ya se contaminó, hace mucho tiempo, ¿No? Entonces, si esta enfermedad, no la deja, la enfermedad se produce, en dos semanas, la siguiente, por eso, es que decimos, que los, todos aquellos, que tenemos una mascotita, tenemos que también, tiene que tener, su médico, veterinario, que siempre, lo esté examinando, para evitar, nuestra contaminación, entonces, miren, aquí, esta es una célula, que está, con una tensión, de ahí, miren, aquí están, son comunos, muy chiquititos, ¿No? Los, ahí vemos, nosotros, las láminas, de los restos enduterinos, muchas veces, de gestantes, que han perdido, su bebé, o que han perdido, su embarazo, ahí los encontramos, pero, aquí los tenemos, ¿No? Porque este es ahí, que estos procesos, pasan por diferentes etapas, ahí nos vemos, como están también, ¿No? en los núcleos, la siguiente, entonces, miren, estos parásitos, se unen, a la lámina, de la matriz proteica, esta es la superficie, y una vez, se unen ahí, a los sectores, de la limina, del huésped, que se adhieren, ¿No? Es por eso, que es muy difícil, destruirlos. El neonato produce, ¿En qué se produce, en el bebé, alteración del sistema de dios, necrosis de su hígado, del corazón, de las glándulas supralminales. La siguiente, en la clínica, ¿Qué es lo que vamos a ver? Que va a presentar, dolor de cabeza, cepalea, ¿No? Dolor muscular, dolor de garganta, hinchazón del cuello, porque se produce, la hinchazón del cuello, ¿Por qué? Porque se produce, un edema, de la zona, de la zona, de la zona, que tenemos en esta zona. Entonces, luego, tenemos alteración, en los ojos. Se produce, por eso, adenopatías, caracterizadas, porque hay una hiperplasia pulicular, proliferación de las células B, histiocitos, y puede haber granulones, ¿No? La siguiente, miren, bueno, si nos vamos a ver, no hay tanta oscuridad, para verlos, los pequeñitos, que están allí, de estas fibras, ¿No? La siguiente, la enfermedad de Charles, la enfermedad de Charles, también es una infección, que se puede producir en la gestante, generalmente en Lima, Pero esto sí, se produce en provincias, sobre todo en Arequipa, en algunas zonas, ¿No? Donde, vamos a ver, que esta enfermedad, es producida, por un protosodo, que se llama, tripanosoma cruzi. La vía de infección, vectorial, bien, por este vector, pero también, pasa la barrera, trasplacentaria, y, o por la infección sanguínea, miren, o por las plantas de órganos, se produce, esta infección. Este insecto, vamos a ver, que luego, de alimentarse, sobre el mamífero, deposita, con adhesiones de forma, infectante, este parásito, que está en una base, de trico, mastigote, ¿No? Que ingresa pequeñas, expariaciones, de las glucosas, o sea, una pequeña, ahí se, se instala, y se produce, justamente, la infección. la siguiente. Entonces, vamos a ver, que, va a estar, en las células nucleadas, dando, ¿No? Algunas oportunidades, de que se va a producir, una reacción inflamatoria, ¿No? Y, vamos a ver, que, está denominada, esa zona inflamatoria, se va a denominar, chabón. ¿No? Entonces, vamos a tener, que cuando, estos, este, parásitos, pasan, de una base, de amastigote, a trico, y, se va a producir, la transmisión, de mamá, ahí, ¿No? Y, la barrera, atraviesa, ahí, como, en la fase, haciendo, en sí, la infección al embrión, o al bebé, ¿No? Mira, su incidencia, de uno, en 60 mil, o uno, 80 mil, 800 mil, este embarazo, ¿No? Representa, muchas veces, cuando está en la etapa inicial, del embarazo, hay abortos, ¿No? y, o, presenta alteraciones, hematológicas, o del sistema nervioso, y, también, puede afectar, incluso, al, al neocardio, ¿No? Y, produce, también, una microcefalia, ¿No? La siguiente. Bueno, esta es una estadística, que, nosotros, tuvimos, pasada, ya, de 2007, llevamos, llevando en el hospital, por, justamente, que tenemos, ¿No? Con, cada año, cómo vamos llevando, este, realmente, el control, de estas pacientes, ¿No? Con infecciones virales, porque, sabemos muy bien, que, tenemos que proteger, a nuestra población, sobre todo, cuidando a la mujer embarazada, de que, sus niños, sean cada vez normales, no niños, con infecciones, que van a tener, justamente, abarrotados hospitales, porque, constantemente, van a tener hospitalizaciones, ¿No? Entonces, al siguiente, como, como son los pacientes, con síntomas, con síntomas, ¿No? Otra infección, ¿No? Otra infección, que también, es importante, es el parvovirus. El parvovirus, B19, es un, un virus, que va a afectar, también, cruzar, la barrera placentaria, de la mujer embarazada, y, produce una infección, al fe, ¿No? La madre, puede tener síntomas, como a veces, no tener síntomas, pero, sin embargo, tener infección, de parvodinos. Tenemos, que también, puede ocasionar, la pérdida, ¿No? O sea, el aborto, y, este aborto, puede ser, en forma espontánea, ¿No? En el primer trimestre, o de lo contrario, de este bebé, un alca, o lo, o que se pierda, con hidropetales. O sea, el bebé se hinchado, totalmente, como si le hubiesen, infectado mucho líquido, en su cuerpo, ¿No? Y tenemos que, generalmente, puede ser que, si pasa esta etapa, llegue a ser un mortinato, o sea, se muere, igualmente, se muere, ¿No? Pasado en el segundo trimestre. También puede encontrarse, en ellos, miocarditis, miocitis, alteración de los músculos, que van a estar muy adelgazados, y, anormalidades en los ojos. La siguiente. Miren este. Entonces, ¿Qué es lo que sucede aquí? Que, este virus, tiene mucha afinidad, por el tejido, de eritropoyesis, ¿No? Y se asocia, por eso, anemia fetal. Lo característico, de estos niños, con parmovirus, anemia fetal. La toxicidad fetal, y se produce, fallecimiento, que es de 10, al 38%. En evasiones, de los niveles, de alfa, fetoproteína, podrían ser, un marcador, importante, de infección temprana, por tal virus, en una gestante, ¿No? Y, nos indicaría, ya que, el pronóstico, va a ser desfavorado. El siguiente, miren, tenemos que, en la placenta, hay cambios, de drogastosis, ¿No? Con glóbulos rojos, nucleados, en los vasos, nucleados, porque miren, los glóbulos rojos, son anucleados, ¿No? Pero, en ellos, van a ser nucleados, y en los vasos capilares, van a haber, intrusiones, intranucleales. El parmovirus, puede ser identificado, en microscopía, en los bloques, de paraquina, o sea, así, las clámenas, como estamos viendo, ¿No? Aquí tenemos que, vamos a ver, que va a haber, de hidrofetales, ¿No? Que pueden hacer un bebé, pero, también, se puede hallar, en inmunohistochímica, o por PCR, para demostrar la infección. La siguiente, miren, aquí, por ejemplo, tenemos, una infección, con parmovirus, que son justamente, estas zonas, ¿No? donde las, estamos, viendo las lesiones, y aquí, también, que produce, tan igual, como el, si estamos en el parmovirus, produce lesiones, así, que tienen siempre, los virus siempre, no son, no se tienen compactos, todo el núcleo, sino se tienen, en forma vaculada, ¿No? Es una, este, demostración, de que hay un proceso, viral. La siguiente, esta, es una tensión, por inmunohistoquímica, la inmunohistoquímica, está desarrollada, por una, una sustancia, específica, para teñir, si es que existe, o no existe. Entonces, nosotros vemos, que, esas lesiones, lo que se pinta, el marroncito, y lo que se pinta, más oscuro, son las zonas, fuertemente positivas, y las zonas, medianamente positivas, ¿No? de ahí, también lo estamos viendo, igualmente aquí, ¿Sí? Ajá. Esas son, la demostración, de un parovirus de 19. Siguiente. Bueno, hasta aquí, hemos terminado, la parte de infecciones. La siguiente. ¿Cómo se llama, doctora? Aquí, y hemos hablado, de las infecciones perinatales, pero, ahora vamos a hablar, de las, de las, de las, de las enfermedades, o patologías, del niño recién nacido. O sea, el niño que no se muere, sino el niño que nace, pero que ahora tiene enfermedades, ¿No? La siguiente. Una de ellas, es la, la, el sindrome de insuficiencia respiratoria. Mira, el, vamos a ver que, el sindrome de insuficiencia respiratoria, del recién nacido, ¿No? Eh, puede ser, porque se produzca una sedación, excesiva, de la madre, o sea, en el momento de que muchas mujeres dicen, no, yo no quiero dolor, yo quiero que me haga cesárea, entonces, tenemos que poner anestesia, y cuando se le pone anestesia, pues, el bebé también se puede sedar, de alguna forma, ¿No? Entonces, a veces puede ser que haya mucha anestesia en la madre, entonces, el bebé, va a tener, problemas al nacer, porque ya no, no va a estar tan activo, sino también él va a estar medio sedado, ¿No? traumatismo craneal, del feto, después del parque, o sea, que en el momento que hemos atendido el parque, de repente, al bebé, lo hemos traccionado mucho, o lo hemos presionado en la cabecita, por eso también es importante, siempre observar al bebé, cuando se alimenta su nacimiento, ir evaluando cómo está, ¿No? la aspiración de la sangre y del líquido hormiótico, porque como ya les dije, todos al nacer, aspiran a veces mucho líquido hormiótico, y les puede producir una infección en la vía respiratoria, cuando nosotros tenemos una lámina de pulmón, lo que buscamos es las células del líquido hormiótico, ¿No? en reglas, en los espacios hormióticos, ¿No? Entonces, vamos a ver que hubo aspiración del hormiótico, o aspiración de sangre, luego, hipoxicroterina, o sea, dentro del útero de la mamá, el bebé también tiene oxígeno, y oxígeno pasa a través del cordón milical, ¿No es cierto? Entonces, si el cordón milical está muy, ha quedado muchas veces sobre su eje, se ha enroscado, o sea, se ha espiralado, de tal forma que no le llegue el oxígeno adecuado al bebé, entonces tiene una hipoxia, falta de oxígeno, ¿No? Y puede ser luego cianosis, cianosis, ya se va a poner morado, por falta de oxígeno, luego, el que haya una membrana yatina, luego, el circular de cordón, que el bebé se haya hecho, o a veces, los niños nacen con, nudo o falso, o doble en doble vuelta, se han enrollado en su mismo cordón milical, y eso es porque ellos en forma agitada, han girado muchas veces, y se han enredado con su propio cordón, ¿No? Diabetes materna, y el falso por cesárea, son las causas que pueden ocasionar insuficiencia respiratoria en un recién nacido. La siguiente. El síndrome del estrés respiratorio. El síndrome del estrés respiratorio, no sé si es tanto de lo que yo quería, pero bueno, aquí vamos a ver que el síndrome del estrés respiratorio se presenta en un bebé, en etapas muy tempranas, porque, se supone, que el pulmón tiene una etapa de madurez, pero cuando el bebé nace muy temprano, o sea, antes de las 32 semanas, su pulmón va a estar inmaduro. Entonces, el pulmón que sucede, va a presentar dentro de los alveolos, una sustancia rosada, que, generalmente, es membrana hialina, y esa membrana hialina, no le va a permitir que los alveolos se puedan distender fácilmente, y el bebé se va a asfixiar. Entonces, por eso es que el bebé tiene síndrome del estrés respiratorio. El déficit de la sustancia tensuactiva, que es la sustancia surfactante que todos tenemos, pero algunos niños no tienen sustancia surfactante por haber nacido antes del tiempo. ¿Ya? El exudado va a ser rico en proteínas y en fibrina. Sus pulmones van a estar rojizos, turgentes, y cuando nosotros lo colocamos, ¿cómo queremos saber si el bebé, cuando nació, respiró o no respiró? Porque la mamá dice, mi hijito ha venido muy bien. Mi hijito estaba vivo. ¿Cómo lo comprobamos cuando se murió? Agarramos el pulmóncito y lo ponemos en agua. Si esos pulmones flotan, es porque el niño ha respirado. Si esos pulmones se van hacia abajo, es porque ese niño no respiró nunca. Entonces, o sea, fuera de un momento del parto, ¿cierto? Que el bebé haya consumido el oxígeno del ambiente, ¿cierto? Esa prueba se llama docimacia. O sea, docimacia positiva o docimacia negativa. ¿Ya? Los fosfolípidos, en el líquido miótico, si están presentes. Entonces, sabemos que generalmente ha habido este problema del estrés respiratorio. Reacción inflamatoria, toxicidad del oxígeno, va a producir una retinopatía en el prematuro, en los ojitos. Persistencia del conducto arterioso, hemorragia intraventricular y enterocolitis necronizada. ¿No? Pues siguiente. El síndrome de muerte súbita. ¿No? Entonces, vamos a ver que la muerte inesperada de un lactante menor de un año, hipoxemia crónica, va a haber un error congénito del metabolismo de estos ácidos grasos, con una deficiencia del cirogenasa, acilcoenzima A, en la cadena intermedia. Vamos a ver que ocasiona disfunción respiratoria y retraso del desarrollo del dolor. en la cadena intermedia. Un ratito puedo esconder todo el ácido graso. ¿No puedes esconder? ¿No puedes esconder todo el ácido graso? No, no, no. Me refiero a que esta misma, pero que la pongas en la boca. Vamos. No, no, no. ¿No queda nada? Yo espero que me la tome su carita. Gracias. Para ustedes como van a pasar a limpiar, es importante que queden con el canario. Un pez del mismo archivo aquí, pero que tiene el cibernáctico. Ustedes cuando, todos cuando nacemos, nos evalúan. Y se llama para ver a las personas, a los bebés, ¿no? El asgar. ¿Cuánto tiene el asgar? El asgar es 10. Entonces, vamos a medirlo. Desde que antes bebé, cómo está su piel, cómo está su respiración. Entonces, el tibet, sí, ¿verdad? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Ese no es la otra? ¿Ese es el que yo abrí después, el de aquí? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Se hincha todo? Eso es un signo de que hay un problema respiratorio. Dos, el tiraje intercostal. O sea, aquí las costillitas vemos que se hacen hasta con un poquito porque no pueden respirar. Eso lo evaluamos en el bebé como también en las personas adultas. Pero en el bebé es importantísimo para ver su distrés respiratorio. Entonces, eso es lo que nosotros en la siguiente tenemos que evaluar en estos chiquitos para poder ver si realmente están respirando bien. Y tiene una evaluación, tiene una evaluación que a cada uno le va a mostrar de uno a cuatro puntos, de cinco a siete puntos y de ocho a diez puntos. Y según eso, el bebé le vamos a calificar y vamos a ver que cuando la mamá, porque todos saben, cuando nace un bebé, los papás siempre dicen, ¿y cómo está mi bebé? ¿y cómo está mi niño? Entonces, el médico tiene que decirle, ¿está muy bien? ¿o está con problemas respiratorios? ¿lo hemos pasado? ¿cuídos intensivos? Porque después imagínense lo triste que decirle, ¿está muy bien? Y después le decirle, se murió. Nos va a hacer un juicio, ¿no? Si le hemos dicho que está muy bien. Entonces, tenemos que explicarle realmente lo que hemos evaluado. Entonces, por eso es importante y nos sirve para cubrirnos medir ese test que yo les quería explicar. Y quizá no lo he puesto aquí, no sé, pero lo tenía. Lo copié, lo agregué, pero de repente se quedó en la máquina. Ya. Entonces, el test de Silverman. Ya. Entonces, este... Ahora, la edición...